Buenas noches, señoras y señores. Gracias al corazón generoso del señor Goldman, que otra vez no es de más entregarle un aplauso a él por este gran corazón que nosotros tenemos aquí. Gracias también a su familia. Gracias a todos ustedes por permitirme dar testimonio de nuestras experiencias. Comparto este reconocimiento con los fieles luchadores del movimiento ambientalista olanchano. Como sacerdote no puedo callar la voz de Dios profética frente al hostigamiento, al descrédito, a las amenazas que sufren mis hermanos y hermanas defensores del medio ambiente y derechos humanos. Lo repito, lo repito, no puedo callar esta verdad. Por cada árbol que cortan, menos vida tiene la naturaleza. Por cada árbol que roban, más pobre queda el pueblo. El descontrol climatológico, el hambre del pueblo, la destrucción masiva de la creación, nos obliga a denunciar especialmente a los que atentan contra la humanidad y la convierten en dólares. Esto pasa porque las empresas madereras en su avaricia solo miran los recursos naturales como millonario botín de libre mercado, pero son incapaces de ver el empobrecimiento de la gente. Declaro ante el mundo, declaro y en especial a aquellos que desde mucho tiempo vienen enriqueciéndose de los bienes comunes, les grito desde el fondo de mi ser, no se debe privatizar el agua. No se debe privatizar ni contaminar el aire. Nadie puede, nadie puede atentar contra la vida. Frente a los valores y a los graves riesgos y desafíos, es compromiso de todos defender y salvar la única casa que tenemos, la casa común, nuestra madre tierra. Reconocemos que nos hace falta más estrategia y unión para exigir que se cumplan los acuerdos internacionales en materia ambiental y no temamos a denunciar sus violaciones. Desde el corazón de Centroamérica, les pedimos a ustedes, al gobierno de los Estados Unidos, nos ayuden a detener el saqueo del corredor biológico mesoamericano a esta región de rica biodiversidad. La amenazan las transnacionales, quienes dicen traer el desarrollo económico, pero en realidad lo que traen es la miseria. A liderazgo latinoamericano e internacional, les incito a no ceder al hipnotismo del mercado global bestial que cada día pisotea los valores y derechos de los más pobres. Afirmo ante ustedes que destruir la creación de Dios niega la vida, entierra la esperanza, mata a la humanidad. Les invito especialmente a ustedes a dejarnos inspirar por el sol que nos alumbra, por el dulce canto de los pájaros, por la vista desde una montaña, por el oxígeno que nos brindan los árboles, por la amistad y solidaridad que nos anima a seguir adelante y sobre todo les hago el llamado a sembrar la alegría, la esperanza y la paz como el camino más noble para defender la vida. Les confirmo, solo juntos venceremos. ¡Aplausos! 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 Gracias.